Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Viviana con Vos. En la Argentina es una locura todo. Una locura todo. Así arrancamos a las 18.01. Mirá esta placa, por favor. El gobierno amenazó a Rusia con dar de baja el contrato por las Sputnik. El gobierno nos habló hasta el cansancio de las virtudes de la vacuna rusa. Los rusos son buenos, son nuestros amigos, vive el comunismo. Hicemos la clásica videoconferencia con Putin. Hicimos todos los deberes y más. Y ahora el gobierno amenaza con cancelar el acuerdo con Rusia porque la segunda dosis de la Sputnik no aparece. Mirá lo que dice Nicolini en su carta. ¿Lo tenemos, por favor? Así lo puedo leer. Ahí está. Nos están dejando pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. ¿What? Dicen que está redactada la carta que le mandó a Putin, que da vergüenza ajena. Pero bueno, si ni Felipe Sol habla en inglés, esto ya era un montón. Yo la verdad que no sabía que estábamos peleando por Putin y por la Federación Rusa. Bueno, ponele que no sabía. Un poco me lo imaginaba. Y ahora entiendo este retuit. ¿Se acuerdan del presidente Alberto Fernández? Con el gorila, Putin y la mar en coche. Ahí está, ahí estamos viendo. Se ve el retuit de Sarasa. Lo retuiteaba el presidente de la nación con el socotroco en el gorila y Putin que ahora dice, lavarme las manos. Argentinos, me importan tres carajos. Y ahora entonces, ¿cómo nos dicen que la elección de la vacuna Sputnik no fue una cuestión ideológica? La Pfizer no. Y ahora la rusa, tampoco. ¿Qué hacemos nosotros, digo, los que ya tienen la primera dosis? ¿Qué hacen con la segunda dosis que Nicolini no logra que venga? Por ejemplo, ¿qué hace Campolongo que se quedó sin la segunda? ¿Cómo se la ponemos a Campo? Tendré que empezar de cero. Una ensalada rusa te vamos a dar. ¿Campolongo? Sí, por lo menos. ¿Ustedes se dan cuenta que nunca hay un plan en serio y por eso hemos criticado tanto esto de la Sputnik? Una locura todo. Es como el vamos viendo permanente, constante, continuo, a diario. Así que gracias, Alberto Fernández. Estamos tan confundidos como esta cumbia del coronavirus que se hizo virtual. Mirá. Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer, ¿cuál duele más? Hay AstraZeneca y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar. Estoy protegido y puedo bailar. No había sentido sensación. Así en mi vida. Así en mi vida. La vacunación, la vacunación, la vacunación, la vacunación, la vacunación, la vacunación. Bueno, esto también pasa. La cumbia del coronavirus que se hizo viral. Mientras tanto, la primera dama nos da un consejo. Bueno, sigamos impulsando la igualdad de género, escuchen, como herramienta para reducir la pobreza. Pará porque no la entiendo. Sigamos impulsando la igualdad de género como herramienta para reducir la pobreza. Bueno, ¿qué sé yo? Es como, ¿qué tiene que ver el culo con la tos convulsa? Ponele, nada. Si creen que la igualdad de género es la herramienta para reducir la pobreza, cambien la herramienta ya. Porque tenemos 50% de pobres. ¿Alguien tiene dudas, por ejemplo, que Hugo Moyano es uno de los dirigentes más importantes y más influyentes de la República Argentina? Bueno, miren este video porque no tiene desperdicio. Mientras tanto, aprovecho y le digo a Trota que vayan abriendo las escuelas. Por favor. La situación epidemiológica COVID-19 adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel se me pone ¿Por qué no le das lectura a vos? ¿Por qué no le das lectura a vos? Tengo un... Hola, hola. Hola. Señores representantes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de comunicarle que, Dada la situación epidemiológica, COVID-19, adaptando medidas para hacer frente. A nivel, se me pone, ¿por qué no le das lectura vos? ¿Sabés qué? No, no, o sea, no sabe leer, el que tiene al lado tampoco. Lamentablemente hay mucha gente en Argentina que no sabe leer y no sabe escribir, y no nos reímos de eso. Lo que pasa es que Hugo Moyano no sabe leer, pero sí te puede voltear un presidente, y sí te puede parar un país. ¿Entienden la huevada que dijo la primera dama? La huevada que dicen todos. 50% de pobres, quisiera saber cuántos analfabetos hay. Jamás nos reiríamos de una persona que no sabe leer ni escribir porque lamentablemente hay un montón. Mirá, mi abuela cuando llegó de España no sabía ni leer ni escribir, y aprendió, aprendió a leer y escribir. Era otra argentina. O sea que jamás le faltaríamos el respeto a la gente que no sabe leer y escribir. Pero ¿saben qué Moyano? Te voltea presidente, si quiere. Y te dice que es porque no ve bien. Y le pasa el texto al otro que tampoco sabe leer una chota, porque tampoco, pero también te puede voltear un presidente. Este es el sindicalismo, esta es la dirigencia decadente y vergonzosa que tenemos los argentinos. De verdad, un Moyano te voltea un presidente. Mientras tanto, la oposición vive en su pedo de colores y Santilli en su pelo de colores. Porque todavía lo de Santilli y su pelo de colores me sigue causando mucha gracia. Hoy vamos a hablar, porque hoy tenemos en vivo a Patricia Bullrich, hoy tenemos en vivo, creo que desde Madrid, no Berlín, a Dariel Oparfi, tenemos un programa interesante. Pero bueno, uno con el pelo de colores, otro con el pelo de colores. No hay ideas, no hay propuestas, lamentablemente vemos que no hay un plan. Hoy escuchamos también a la oposición. Vamos a hablar con la presidenta del PRO para que nos cuente, Patricia, en un rato, qué, hacia dónde está yendo la Argentina. Y por supuesto, con lo pérfido, para mí uno de los tipos más lúcidos e inteligentes con los que se puede conversar en serio. Bueno, la discusión de nuestra casta política se parece a la discusión de dos chicos de primaria, con suerte. Pero mirá, por ejemplo, lo que dice Man es que es como el cerebro radical. Escuchalo, por favor. Yo no voy a competir con el PRO. Voy a competir con la decadencia argentina, con el status quo, que no quiere que nada cambie. Voy a competir para sacar a los chicos de la angustia que tienen, a las madres que hace un año que están lidiando con el trabajo doméstico y con inequitativo, que aumentó, con los chicos que no van al colegio en forma presencial. Mi adversario es la decadencia argentina. A ver, le vamos a decir al cerebro radical Manes. Para Manes, su rival no es el PRO, sino la decadencia. Manes, lamento informarte, informarle, informarte, que sí, Manes, que vas a competir contra el PRO, contra el pelo de Santilli. Vos no venís de un repollo. Formás parte de la decadencia argentina como formamos parte todos nosotros de esta lamentable decadencia argentina. O sea que vas a tener que competir con todo, Facundo. Para aportar un toque más a la locura, apareció la panelista de Karina Mazocco diciendo esto. Los heterosexuales le hicieron mucho daño al mundo. ¿Ustedes están escuchando, leyendo? Los heterosexuales le hicieron mucho daño al mundo. Imaginate si por un segundo yo o alguien, cualquiera vos que estás en tu casa, se te ocurriera decir que los homosexuales le hicieron mucho daño al mundo. El Inadi, por ejemplo, te lincha en Plaza de Mayo. ¿Ves? Yo le dijera, che, los homosexuales le hicieron mucho daño al mundo. Me vine a buscar, ¿sabés qué? Esto también es discriminación. Lo digo como heterosexual. Se pide tolerancia para ser intolerante. Es raro lo que está pasando en esta Argentina, donde todo es una locura. En el medio, el cierre de listas, las ventajas, los ventajistas, los carpetazos y la rosca a full. Por eso digo que en la Argentina todo es una locura. Y me pregunto si de esta manera nosotros creemos que podemos poner definitivamente esta maravillosa Argentina de pie. Así arranca, Viviana, con vos. Siento el dolor de la gente en la calle. La bronca de ver que todo está más caro y que no te alcanza a llegar a fin de mes. O de que tuviste que cerrar las persianas de tu comercio, de tu fábrica, por lo que luchaste toda tu vida. La angustia de que tus hijos no están en las escuelas, como decía Jorge. De que estuvieron cerradas las puertas durante mucho tiempo para tus hijos, las escuelas. El miedo de no saber si te puede pasar algo en tu casa. O de si salís, qué problema podés tener. O tener que lidiar con el capanga del barrio que todos los días te hace la vida difícil, mientras que los narcos crecen y avanzan. Hoy, en la Argentina, la realidad le ganó el relato. 6 de cada 10 chicos viven en la pobreza. En el último año cerraron 90.700 comercios. 42.100 pymes. Casi 200.000 argentinas y argentinas se quedaron sin trabajo. Ahora, lo importante es que esta realidad la podemos cambiar. Podemos transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires. Hagámoslo. Y hagámoslo juntos. Bueno, enseguida vamos a conversar con Darío Lopérfio desde Madrid. Está llegando la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Ahí sonríe. Sé mucho que no hablo con él. Va a ser un placer. Yo les quiero decir que es una locura todo. Les quiero además agradecer porque estamos liderando los canales de noticias a esta hora. Y como les digo siempre, se los agradezco porque están del otro lado. Es muy importante porque nosotros vivimos del rating que ustedes nos dan. Y estar liderando un canal de noticias quiere decir que estamos pensando entre todos esta Argentina demencial. Ahora vamos a analizar lo que dijo Santilli, lo que dijo Larreta, lo que dijo Lilita. Yo no sé si es tradición a la patria lo que hizo Nicolini con la Sputnik, si es algo parecido al memorándum con Irán o estoy exagerando. El abogado nos va a contar, Dragani, enseguida que esto que recién decían, que los heterosexuales le hicieron mucho daño al mundo. Un tipo como Moyano que no sabe leer, pero te puede voltear a un presidente y te puede parar un país porque a él se le cantan las pelotas. Hablando de eso, acaba de llegar Patricia Bullrich, que fue la mina que hace como, no sé, 30, 20 años lo enfrentó en hora clave con Grondona. Dice que los lentes se lo pasa a otro que tampoco. Estamos en manos de tipos, 21 años, lo de Patricia como ya no. Estamos en manos de burros, de brutos, de ignorantes y de tipos que no tienen ideas. Tienen unas ideologías, unos modos espantosos. La saludo a Patricia que se va acomodando. Hola. Quiero decir que es a la única, y lo dije públicamente, a la única que banco. Quiero que me diga de Juntos por el Cambio, si están amontonados o quedaron juntos, lo vamos a hablar con Patricia. Yo creo que es la gran candidata 20-23 y saben que yo eso no lo digo por nadie. Quiero saber por qué no estaba Vidal hoy, pero básicamente quiero saludarlo y ya nos metemos en el debate todos a Darío Loperfido. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás en Madrid? Estoy en Madrid, Vivi. Qué alegría escucharte. Un placer. La verdad que decía Darío, de la poca gente, de los pocos intelectuales y de la gente lúcida con la que uno puede hablar y pensar una Argentina con la que creo que nadie está demasiado de acuerdo. Recién, no sé si pudiste ver el editorial, las cosas que poníamos, lo de Moyano, las cosas que le hablamos a unas minorías y sentimos que los derechos se van perdiendo. No hay obligaciones. ¿Cómo ves la Argentina hoy y cuál es para vos hoy la batalla cultural que tendríamos o que tenemos que estar dando, Darío? Mira, Vivi, yo como veo la Argentina la veo muy mal, muy mal, muy mal y creo que la primera cosa para mejorar es hacer los diagnósticos correctos. Argentina está en un proceso de decadencia extraordinario. Todas las cosas que mencionaste hoy son correctas. Lo de Moyano, yo le pregunto a todos los que son candidatos. Bueno, sos candidato y decís quiero que este país mejore. Bueno, uno de los problemas que tenés es qué vas a hacer con Moyano, porque Moyano te traba la salida del depósito si vos no le das plata. Entonces las fábricas se van, los empresarios que quieren trabajar no pueden trabajar. Moyano viene haciendo eso hace muchos años y bien dijiste que en una época, durante muchos años, todo el mundo se agachó ante él y Patricia lo enfrentó en la época del gobierno de De La Rúa y así se vengaron de todos los que integramos ese gobierno, porque teníamos, digamos, el coraje de tratar de enfrentar a los poderes fácticos de la Argentina. A ver, Darío, Darío, discúlame. Perdón, perdón, un segundo. Pongamos ese video, pongamos ese video que lo tenemos que yo y lo pedí, pongamos ese video y escuchamos a Campolongo. Pongamos lo que pasaba, esto pasaba hace 21 años con Patricia Bullrich y con Moyano, porque hoy veíamos que no sabe leer y eso no es para burlarse, pero sí te voltea un gobierno y te para un país. Y eso es trágico para la Argentina. Vamos a recordarlo, por favor. Muchísimas mangas. ¿Sabés si te hacía la valiente ahora? No, había muchísima mangas. Sí, sí, yo me voy a la valiente porque yo la pasé en la Argentina. Yo quisiera plantear una cuestión previa. Así que no te pongas en agresión. No, yo no me fui del país, ¿eh? Sí, no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. Por favor, por favor. Los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en la Argentina. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Yo no te hago el valiente, yo siempre fui igual. No te hagas el valiente, ¿viste? Yo no fui menemista, vos votaste todas las leyes. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio, ¿viste? Pero ese es el discurso que tenías cuando decías la burocracia sindical. Sí, claro, hiciera verdad. Pero te rajaste del país, ¿sabés por qué? Sí, me rajaste del país porque ustedes los protegían la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el vivo, Mojano. ¿Viste? Sí, Bullrich Luro por el lado. ¿Vos te rajaste del país por eso? Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como usted que los protegía, Mojano. Bueno, entonces no te hagas el vivo, ¿viste? A mí me protegía. Yo no era nada, no existía yo en esa época. Lleno de plata los sindicalistas, y después se hablan de... Pero ese es el discurso... No jodas, ¿eh? Ese es el discurso que tenías cuando estabas en la tendencia. Cuando estabas en la tendencia, cuando estabas en la tendencia, cuando estabas en la burocracia sindical. Es bueno porque es la verdad. ¿O por qué protegen las obras sociales ustedes? ¿Las protegen por la gente? No jodas. ¿Qué es la proteger? Mojano, no te hagas el vivo, ¿viste? Si no tenías la obra social, si no... No te hagas el vivo, no te hagas el vivo, no te hagas el vivo, no te hagas el vivo. Si no conocemos todos, yo también conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Que son los combativos. ¿Qué te quería hacer? ¿La Virgen de Luján? Yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé nunca. Eso no me joda, ¿viste? No me hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Los grandes combativos, que lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas. Varias cosas. Ya estamos enseguida, porque quiero hablar de esto. Patricia se ríe recordándolo. Éramos tan jóvenes. ¿Cómo? Éramos tan jóvenes. Eras una pendeja total. Estás hermosa igual. Yo no voy a tener vida para agradecerle a Patricia ese programa de televisión. Ese programa fue una maravilla. Pero yo quiero decir esto, y ahora empezamos con el debate, que yo decía recién que Hugo Moyano no sabe leer de corrido, dice que es por los lentes, esta es nuestra dirigencia, tenemos que hacernos cargo, pero te puede voltear un gobierno, te puede parar un país, te patotea, come con el presidente Alberto Fernández cuando ninguno de nosotros podía salir de su casa. Entonces digo, estos son los privilegios de esos señores, de esa casta política, que ya nosotros no queremos más y queremos la batalla cultural. Póneme ese tape, por favor, dile, y ya conversamos con Darío, con Campolón, con con Patricia y con toda la mesa, por favor. Dar a la situación epidemiológica COVID-19, adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país, a nivel... ¿Se me pone...? ¿Ale? ¿Por qué no le das lectura a vos? Vamos, tengo el... Hola. Hola. Señores representantes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objetivo de comunicarle que, dada la situación epidemiológica COVID-19, adaptando medidas para hacer frente... A nivel... Se me pone... ¿Ale? ¿Por qué no le das lectura a vos? No, se me va a ver ya. Yo le digo a Trota que le voy a hacer el juicio político a yo en persona por no haber abierto las escuelas. Abra las nocturnas. O sea, Moyano, el que está al lado de Moyano, es como que te lo pase a vos... Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero recién me decía Campolón, que es una manera de decir que te voltean gobiernos. Te escucho. Perdón, sí, lo quiero escuchar a lo perfil. Los sindicatos... Y esto, perdón, Darío, me dan asco. Pero no de hoy, de siempre, lo único que hacen es utilizar a los pobres para enriquecerse y llenarse sus bolsillos. ¿Vos lo vas a defender? No, yo no defiendo generalidades. Los sindicatos como institución deben perseverar. Hacen los cambios estructurales que necesiten. ¿Cómo fue la ley cuando volvió? A ver, perdón, perdón, pero pará. Darío, Darío, recién le veíamos a Patricia hace mil años discutiendo con Moyano. Hoy vemos esto, que a mí no me causa gracia. Insisto, me da mucha pena que no sepa leer, me da mucha pena, pero tiene mucho poder. La tiene más larga que un presidente, si quiere. Y te lo puede voltear y te para un país, una empresa, te echa Mercado Libre, hace lo que se le canta a las pelotas, literal. Entonces, ¿por qué tenemos que bancarnos esto? ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar a los Moyanos de la vida? Si no somos cómplices. ¿Me escuchás, Darío? Sí, sí, te escucho. Sí, yo coincido contigo, Vivi. El tema es cuándo la política va a empezar a tomar decisiones de fondo y cuándo la política va a entender que si no se reforma la Argentina, en muchos sentidos, si no hay un plan de reformas integral que incluya lo económico, pero que incluya lo sindical, que incluya lo educativo, que incluya lo empresarial, que incluya lo impositivo, que incluya todo eso, esto va a ser una decadencia que no va a parar. Moyano es un emergente, pero Moyano es un emergente de una Argentina que existe, que es una Argentina que está en contra del progreso. Hoy lo podés tener, ese ejemplo Moyano, lo podés tener, como decías, en Trota, la atrocidad que han hecho en la Argentina de dejar a los chicos un año y pico sin clases, o sea, la barbaridad, el disparate, que han condenado a miles de niños de la Argentina al atraso, lo han condenado a una vida espantosa porque le quitaron lo único preciado que se puede tener a cierta edad, que es su escolaridad, para no perder competitividad en un mundo que es cada vez más competitivo y más duro. Hoy tenés a esta chica Nicolini. Sí, bueno, háblame de eso, a eso voy. Háblame del tema Nicolini y cómo lo ves vos. Realmente, digamos, por algo siempre sospechamos de esto, obviamente, había que ser muy iluso para no sospecharlo, pero ahí la tenemos. Nos están dejando pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. O sea, ¿esto es tradición a la patria? ¿Cómo titulas esto, Darío? Mirá, siempre estos regímenes populistas con tanta ideologización y con un espíritu en el fondo tan totalitario, lo que siempre tienen es una cantidad de gente incompetente que comete torpeza. Lo de Nicolini es una torpeza extraordinaria porque lo que hace es poner al desnudo lo que muchos veníamos diciendo, que en lugar de tener un plan de salud y un plan de vacunas, lo que hacían era todo con un espíritu como ideológico. Entonces, esta chica hoy, por un lado, está diciendo una cosa atroz, que es que vacunaron a un montón de gente, adultos mayores, lo vacunaron con una dosis de esa vacuna y no tiene la segunda. Se lo explicaba ella al tipo de la empresa Sputnik, de a los que venden las vacunas, le decía, nosotros aplicamos una y no tenemos plan contingente. ¿Ahora qué hacemos? A esa gente le dimos una dosis y no tenemos la segunda para darla. Lo segundo que me llamó muchísimo la atención es que ella le dice, ustedes saben todo lo que peleamos nosotros por ustedes. Una funcionaria pública diciéndole a un señor ruso que vende vacunas, que luchó por él, en lugar de luchar por la gente. Ella no luchó por los ciudadanos. Ella luchó por esa vacuna y por los que hicieron esa vacuna contra los fabricantes de vacunas de otros países. O sea, y lo tercero que hace es comportarse, primero mostrar que no le interesa, porque al señor Sputnik, Cecilia Nicolini, no le interesa, porque no le atiende el teléfono. Eso lo sabemos todos los que estuvimos alguna vez en una posición. Cuando no te atienden el teléfono es porque no le interesás. Y después le dice, mirá que si no me resolvés esto, me voy a ir con las vacunas americanas. Lo cual muestra claramente que discriminaron a las demás empresas que fabricaban vacunas porque tendrían que haber comprado de todas las vacunas, de todas las vacunas de todas las nacionalidades, como hicieron todos los países civilizados a los que le va bien. O sea, esto, esto, es lo que muchos venimos denunciando desde que empezó este gobierno. Y cuando muchos se enamoraron de una cosa tonta, que era esa cosa, ese tratamiento de guerra de las Malvinas que hizo el gobierno nacional y todos salían por televisión y hablaban pavadas y un montón de epidemiólogos oficialistas salían a decir barbaridades por televisión, perseguían al que pensaba distinto. Cuando muchos, firmamos una carta que tenía como título de infectadura, porque lo que queríamos denunciar era eso, mientras mataban gente en algunas provincias, desaparecían gente por violar la cuarentena, esa cuarentena medieval que hubo en la Argentina, violando todas las cosas vinculadas al Estado de Derecho, violando todos los derechos de los ciudadanos, violando la libertad individual de la persona, dejando a la gente sin trabajo, dejando a los niños sin colegios. Cuando todo eso nosotros nos anticipábamos, a muchos nos cuestionaban y nos decían de todo. Nos quedamos cortos, Viviana, verdaderamente. Ahora, Darío, Darío, y todo lo que decíamos en ese momento era durísimo, esta realidad es infinitamente peor. Y además, muchos de nosotros tildados de cualquier cosa que decíamos lo que... Bueno, en mi caso pedí la renuncia de Ginés González García creo que a los tres meses que comenzó la pandemia, pero más allá de todas esas libertades que nos sacaron, tenemos una información de último momento que es un poco irritante, urgente, pero preguntarte esto antes de la información para que me lo respondas después. Digo, ¿alguien hizo alguna denuncia por lo de Nicolini? ¿Y la Sputnik? ¿Hay un Comodoro Pi? ¿Hay algún lugar donde alguien haya ido a hacer una denuncia? Porque para mí esto es una traición a la patria. Pero mientras tanto, esperanos un segundo, está también Patricia Burrich, tenemos una información sobre Amado Boudou de último momento. Sí. Y tiene que ver directamente con la libertad de Amado Boudou. Atención. El escrito del Poder Judicial sostiene que el Tribunal Oral en lo criminal en Feria Número 1 dispone más allá de los autos y vistos y considerándose en el punto 3. El 20 de enero pasado el juez de ejecución resolvió hacer lugar a la solicitud de aplicación del sistema de estímulo. Se refiere al estímulo educativo y a los diversos cursos que hizo en prisión Amado Boudou. Por lo que se procede a la libertad condicional del ex vicepresidente de la nación. Dragani, ayer lo anticipábamos, recordemos que Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión en base a estos cursos que refería Eduardo. El último fue el de montador electricista que le redujeron un mes y eso le permitió el cómputo de la libertad condicional que es cuando vos cumplís los dos tercios de tu condena. Con lo cual, tal como referíamos ayer, hoy llegaron los informes del cuerpo interdisciplinario que lo tiene que aportar el servicio de psicodiagnóstico del servicio penitenciario y Amado Boudou recupera su libertad en forma definitiva. Por supuesto, se va a tener que someter a los controles del tribunal. Recordemos que quien le dio la libertad, como estamos en feria, es el Tribunal Oral Federal 1, pero quien lo condenó fue el Tribunal Oral Federal número 4. A ver, quiero decir algo, quiero decir algo porque ya te dejo, Campolongo, porque hoy te estoy cortando cada dos segundos. Gracias por dejarnos liderar desde que comenzamos el programa a las 6 de la tarde de La Franja en los canales de noticias. Dos preguntas me quedaron para lo pérfido y ya vas vos. Una, si es tradición a la patria lo de Nicolini con Sputnik, que me digas qué pensás de Boudou en libertad, te escucho, Campolongo. Bueno, ahora, quería recordar, lo dijimos hace, pero quiero recordar que en realidad la causa de Boudou, ex vicepresidente de la nación, nace con la calcográfica Chicone. Digo, para que la gente sepa de qué se trata, porque si no, no se entiende. Perdón, antes, no te quiero interrumpir, pero recordemos que también, perdón, Carlos, un minuto, que a la gente que también la condena incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, ¿no? Pero quiero explicar algo de complejidad. En realidad, lo que se perfila con Boudou es algo que sucede a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces, en política se dice cuando se corta solo uno, porque eso estaba hecho con otra finalidad. Estamos viendo el fallo mientras habla Campolongo. Era otra, se cortó solo y le fue mal. Digo esto porque voy a los argumentos de él. Al principio dijo que la persecución judicial era porque él había decretado de alguna manera instigado la disolución de las AFJP, o sea, las que recaudaban el sistema de previsión de ahorro, digamos. Eso decía por eso me persiguen. Un poco apuntando a algún gran diario argentino que tenía también acciones ahí y demás. Pero ayer cambió el argumento o antes de ayer. ¿Qué pasó? Y dice que en realidad a él lo persiguieron porque querían que perdiese Scioli. La verdad que no entiendo ni lo uno ni lo otro. En realidad es una afirmación para ignotos, ¿no? Porque la realidad es que es para la esquilada, por eso es una estupidez lo que dijo. Francamente. Darío, vuelvo con vos a Madrid. Amado Vudú quedó en libertad. ¿Qué se te cruza por la cabeza? ¿Qué Argentina tenemos? Y sabiendo todo lo que hizo queda en libertad. Amado Vudú. Sí, y también había hecho unos cursos, ¿no? Y decía que por eso le contaban pena. Contaje electricista. Sí. Bueno, es la impunidad. La corporación política en la Argentina siempre tuvo impunidad, pero el kirchnerismo llegó eso hasta la exasperación. O sea, si vos sos político kirchnerista podés hacer cualquier cosa. Si apoyaste ese régimen vas a tener todo tipo de ventajas e incluso cierto tipo de impunidad. Si lo hace otro que pertenece a otra fuerza política le va a caer el mundo encima. Igual Darío... Esto forma parte de la decadencia. Perdóname, te voy a indignar mucho más porque a la libertad de Vudú ya teníamos los arrestos domiciliarios de Juan Pablo Schiavi condenado a cinco años y diez meses de prisión por la tragedia de Once a Castillo te acordarás el rey de la Salana bueno, también condenado tiene una tovillera está en un country en Luján a Alberto Samid el rey de la carne el jefe de campaña de Mauricio Macri recordemos todo. Sí, sí, sí. Alberto Samid el rey de la carne que el otro día violentó los permisos que le habían dado para salidas laborales sin embargo el tribunal le dijo es un apercibimiento no tuvo ningún tipo de sanción ni le revocaron el beneficio y así podemos hablar de Lázaro Báez de su hijo Martín de Daniel Pérez Gadín que le habían fijado a todos ellos una caución y sin embargo después Casación revocó esa caución y están gozando con todos los beneficios sin haber puesto un peso ¿no? Y entonces enseguida voy a conversar con Patricia Bullrich mano a mano de todos estos temas pero ¿y entonces qué? ¿dónde se supone que estamos parados Darío y qué podemos hacer no podemos ver como la impunidad nos pasa nos refriega la cara y la justicia falla a favor de los delincuentes no estamos imaginando que uno que Lázaro Báez Schiavi digo los hijos de cajas de seguridad llenas de guita que de ninguna manera pudieron obtener laburando gente que no puede ni pagar las expensas del lugar donde vive ¿cómo podemos bancarnos esta impunidad y soportarla y que nos dé los negocios los negocios que se cayeron Vivi ayer publicó una carta el zorrito bonquitiero que tenía la leímos la leímos bueno viste o sea y el tipo dice no es la pandemia es el cómo se atormenta al que invierte algo de dinero y que da trabajo a la gente con impuestos con presiones sindicales con gravámenes con hacerte la vida imposible para trabajar ahora yo del kirchnerismo ya no puedo decir más nada el kirchnerismo se supera cada día lo de Nicolini hoy o sea si yo tenía una mala idea de ellos nunca me hubiese imaginado esa tamaña barbaridad que quede blanco sobre negro que ellos jugaron con la vida de la gente por privilegiar pero para para Darío de verdad vos no pensaste que esta era una posibilidad primero nunca entendí quién era Nicolini para ocupar semejante lugar después como vi que ya el canciller en inglés no hablaba dije alguien tiene que mandar a mí hoy una amiga que vive en Washington me dijo mira tengo parte de lo que se escribió si vos ves como está redactado es The Cat y Sandra y encima es como alguien que escribió una vergüenza pero ¿qué no te imaginabas? ¿qué no te imaginabas Darío? era que dominaba perfectamente el idioma inglés y que eso era una gran ventaja y sí bueno pero miramos ya no nos sabe leer esta puede claramente decir que estudió en no sé dónde viste o sea olvidate ahora Vivi yo hago un plateo en este momento digo el kirchnerismo está en una decadencia fenomenal porque ya ni siquiera pueden disimular estas barbaridades que hacen lo de Nicolini hoy es mostrar lo que todos decíamos hace un año ella lo mostró hoy en una carta y se ponen en evidencia solo y hacen estas desproligidades y largan a los tipos que estaban en la cárcel por causa de corrupción yo creo que lo mejor hoy es poner mucho énfasis en la oposición o sea porque al kirchnerismo hay que derrotarlo esto está claro y todo el mundo hoy desde el lugar que esté Patricia está en un lugar otros están en otro yo apoyo a Ricardo López Murphy Ricardo López Murphy piensa lo mismo nos tenemos que juntar todos para tratar de derrotar a esta gente ahora una vez derrotados porque yo descuento que los vamos a vos estás convencido de eso yo descuento que 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 este sistema esto que está pasando con el kirchnerismo ya cayó muy bajo o sea si no si la oposición no lo derrota Argentina ya no tiene salvación o sea Argentina cuando algunos dicen podemos llegar a ser Venezuela no no podemos llegar a ser Venezuela ya somos Venezuela ya somos Venezuela ya somos Venezuela en los niveles de pobreza ya somos Venezuela en los niveles de exclusión ya somos Venezuela en los niveles de autoritarismo que se ha mostrado en la cuarentena donde en provincias mataron gente por violar la cuarentena desaparecieron personas o sea ya somos Venezuela entonces lo único que queda es o que no gane la oposición y esto siga en una pendiente o que gane la oposición y cambie ahora la oposición está en condiciones políticas intelectuales de dar la pelea que hay que dar que es brutal contestamelo vos contestamelo vos contestamelo vos yo creo que porque porque vimos a Santilli a Santilli con el estamos juntos o todos juntos o no sé cómo es el hashtag con el pelo de Santilli yo hoy escuché y voy a hablar con Patricia en un rato Patricia tuvo la dignidad de bajarse vemos esa foto de Santilli con el pelo y la verdad que digo a mí me da vergüenza esa campaña de Santilli debo decirlo está Patricia acá y yo Patricia la banco a muerte y lo he dicho públicamente Patricia creo que eso no lo subió entonces lo que me pregunto es hoy Vidal no estaba por Vidal se bajó Patricia o ya nos contará ella por qué hoy Vidal no estaba apoyando a Santilli de ser orgullosamente bonaerense sos orgullosamente porteño sos orgullosa que tenés orgullo y no vas no entiendo a la oposición me la podés explicar vos y chatea y chatea con Máximo y no sabemos de qué y también dijo que tendría que haber sido mejor con Varadel que Varadel no era tan complicado y tan mal Darío perdóname vos te diste cuenta que hasta el momento ninguno de acá hay distintos protagonistas y comentaristas y periodistas no ha surgido una sola idea por lo menos para buscar la unidad nacional y segundo para que de alguna manera se desacumule lo que es la acumulación y la generación de pobreza ni una idea escuché es que ese es el problema coincido completamente contigo o sea los candidatos los candidatos en todas las provincias y esto yo escuchaba el tape que pasaron de Manes y Manes decía yo lucho contra la decadencia y todo lo que quieren hacer yo doy vuelta a la pregunta perdón Manes dijo esto dijo esto Manes lo dije en mi editorial Manes dijo yo no el cerebro radical yo no voy a competir con el pro hasta mi adversario dice mi adversario es la decadencia argentina lo que yo le dije la decadencia argentina lamentablemente somos todos nosotros o sea que va a tener que competir con el desastre que somos ¿cómo? pero ¿cómo? aparte ¿cómo vas a pelear contra la decadencia? ¿qué medidas? ¿qué apoyás? ¿hay que subir o bajar los impuestos? ¿qué vas a hacer con los sindicatos? ¿vas a hacer que los sindicalistas como Moyano que extorsionan a los que invierten sigan pudiendo hacer eso? ¿qué vas a hacer con Varadel? ¿qué vas a hacer con los que secuestran las clases de los chicos? y con la desigualdad con la desigualdad social ¿qué hacemos? Darío yo pretendo que diga la política ¿qué vas a hacer con el Estado que es cada vez más grande cada vez más grande y cada vez sirve menos? escuchemos por favor lo que decía Facundo Manes con Alefantino yo no voy a competir con el PRO mi adversario es la decadencia argentina vamos a escuchar lo que decía Facundo Manes el cerebro radical yo no voy a competir con el PRO voy a competir con la decadencia argentina con el status quo que no quiere que nada cambie voy a competir para sacar a los chicos de la angustia que tienen a las madres que hace un año que están lidiando con el trabajo doméstico y con inequitativo que aumentó con los chicos que no van al colegio pero en forma presencial mi adversario es la decadencia argentina bueno esto es lo que decía Facundo Manes a lo que yo le decía que tampoco viene de un repollo y que él Facundo Manes como todos nosotros lamentablemente formamos parte de esta decadencia argentina por supuesto que comparto con Campolongo ayer yo decía que por supuesto cuando hablo de casta política no hablo de todos a mi me encantaría un 20 a 23 con Pato Bullrich a la cabeza lo confieso públicamente con un tipo como Loperfi digo con lo mejor de cada espacio con lo mejor de cada espacio no con lo que el que quiere el cargo digo con lo mejor de cada espacio salimos adelante de otra manera es muy difícil pero en el caso en el caso de Manes por ejemplo digo ¿quién es Manes? ¿qué tiene en la cabeza Manes? ¿por qué Manes? es como el salvador Manes porque ahí también nos vamos a volver a equivocar pero aparte Vivi yo pregunto a todos los políticos a todos le pregunto ¿qué hiciste en los últimos dos años? porque ¿qué hiciste? porque yo sé lo que hizo Patricio yo sé lo que hizo Fernando Iglesias yo sé lo que hizo Waldo Wolf yo sé lo que hizo Carolina Píparo yo sé lo que hizo Ricardo López Murphy yo sé lo que hicieron algunos ahora otros no sé lo que hicieron en estos dos últimos años porque estos dos últimos años desde que asumió este gobierno pasaron cosas la gente salió a la calle salió a la calle para defender su libertad para defender el Estado de Derecho ahora Darío me disculpás Eduardo Bataglia te habla más allá de describir lo que igual perdón porque los Macri Boys están negándolo a Macri yo hablé hace un par de semanas con Mauricio Macri que estaba en Europa no sé dónde está ahora y la verdad es que Mauricio Macri no estaba muy contento tengo confianza con Mauricio para preguntarle las cosas puntuales Mauricio Macri siente que mucha de su gente obviamente lo traicionó porque terminó transando obviamente que no hablo de Patricia digo cuando hablaba recién de los que le pusieron el cuerpo no hablaste de María Eugenia Vidal no María Eugenia yo no lo digo no tengo nada en contra de María Eugenia yo tampoco yo tampoco no tengo nada personal estos dos últimos años y tienen una vanidad tan grande tan grande tan grande que cuando se pusieron a la discusión política lo que metieron a la discusión política es tener a todo el país en vilo por si ella iba a ser candidata en un lugar o en otro y después abandonó a esa provincia que una parte importantísima de esa provincia está hundida en la miseria sus ciudadanos están hundidos en la miseria más grande lo abandonó para ir a la zona de confort y ser candidato a la capital ahora si Patricia Bullrich ahora que hizo en estos dos últimos años por eso si Patricia Bullrich hoy obviamente cuando se violaban las libertades individuales cuando se dejaban estaba de la mano con saco claro ese es el problema por eso Darío digo perdón lo que jode ya te dejo a mí me joden yo ayer decía en un punto editorial que últimamente siento que al oficialismo y a la oposición los unen no el amor sino los carpetazos ¿viste? porque esta cosa de chateo con tal pero ¿de qué chateás? me borro durante dos años cuando la Argentina la pasa mal Patricia hoy obviamente tenía que estar porque es la presidenta del PRO yo si hubiera sido Patricia no estaba pero tiene que estar y es lo que corresponde ahora ¿qué le costaba a Vidal hoy estar ahí sentada como una más si fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires hace nada o siente vergüenza de la actitud que tomó porque la gente yo tengo la sensación justamente ahora que Patricia Bullrich se bajó para mí la verdad que hizo muy bien y además creo que la candidatura le quedaba chica a diputada pero quiero decir ¿qué le da vergüenza a lo que hacen? ¿sienten culpa por lo que hacen o por lo que dejan de hacer? porque el ciudadano no puede comer vidrio ya a esta altura Darío no y yo también el discurso porque a veces cuando algunos hablamos así te salen con el discurso de que el país no puede evolucionar si no se termina con la grieta y yo quiero ser claros frente a eso la grieta es primero se derrota electoral y políticamente al kirchnerismo después después se hace un acuerdo de todas las fuerzas políticas para salir de la decadencia pero vos no podés querer cerrar la grieta con los que quieren detonar el sistema desde adentro del sistema el kirchnerismo es eso el kirchnerismo se mete en el sistema para detonarlo para apropiarse para cooptarlo y para quedarse con todos los fondos y con todo el aparato político para ser un poder político que permanezca para siempre o sea con eso no se arregla uno no cierra la grieta con el chavismo no al chavismo hay que tratar de derrotarlo y después hacer un acuerdo de todos los sectores en la Argentina primero hay que derrotar electoralmente pero políticamente la batalla cultural es derrotar políticamente todas las taras que metió en el sistema político el kirchnerismo ahí recién María tendría que decir recién después de eso cerrar la grieta hablando con peronistas honestos con socialistas honestos con liberales honestos con gente que no quiere destruir el estado de derecho pero no antes vos no podés cerrar no podés hacerte defender la democracia con los enemigos de la democracia si ahora tu descripción me pareció muy útil ahora no deja de ser una descripción y yo siento que vos manifestabas tu convicción de que se le va a ganar o la oposición le va a ganar al oficialismo digo para qué vale la pregunta como ciudadano para qué ganar es una segunda oportunidad porque la población o la mayoría de la población votó a un presidente que no terminó pudiendo llevar a cabo lo que prometió lo que tenía en su mente digo lo terminaron es muy buena es muy buena tu pregunta si dentro de la oposición porque primero hay que dar la pelea contra el kirchnerismo y tiene que ir todo el mundo juntos ahora si después se derrota al kirchnerismo la pregunta es qué oposición mi oposición es claramente mi idea frente a la oposición es claramente una oposición que tenga gente como la que representa no voy a nombrar a todos pero como la que representa Patricia López Murphy Fernando Iglesias Wando Wolf y un montón de gente más y no de las que quieren mantener el estado pero Darío te hago esta pregunta ¿por qué esos que pusieron? porque si no una oposición de lo que hoy en los diarios llaman las palomas es lo más funcional del kirchnerismo que podés encontrar sí absolutamente ahora ¿por qué esos que vos mencionabas que pusieron el cuerpo en la pandemia tienen que estar arrastrándose y rascando de la lista porque no los ponen? ¿cómo es? porque la política argentina se maneja como como un poder burocrático no se maneja como un poder de representación la manera en que la política es representación vos tenés que representar a un montón de sectores que son los que te apoyan y los que te votan eso en la Argentina está muy degradado entonces lo que vale es la política está en crisis está en crisis entonces Darío no solamente eso que está en crisis sino que es un ultrapersonalismo creo que vos usaste la palabra narcisismo no sé qué digo si vanidad digo es la hoguera de las vanidades y ni una sola idea totalmente Darío perdóname claro cuando está roto el sistema de representación los que representan tienen que dar un paso al costado frente a los dueños del aparato eso es lo que pasó en Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires la RETA maneja el aparato y la RETA maneja la caja vamos a hablar con claridad maneja la caja maneja la caja María Eugenia Vidal que no representa al electorado de Juntos como el Cambio ¿y qué pasa? ¿y qué pasa entonces? ¿y qué pasa entonces? bueno o cambian o cambian o cambian o van a ser digamos artífices de la decadencia total o sea o los partidos políticos democráticos representativos se vuelven partidos políticos que representan a los ciudadanos que los votan y que retoman la idea de la política como servicio público o si no son funcionales al kirchnerismo y la decadencia es imparable o sea hay que retomar la idea de servicio público acá no se hace política para tener aparato y para tener poder o como con todo respeto para algunos políticos como la RETA dice yo desde que nací pensé que iba a ser presidente eso es una idea que tenés de acumulación de poder vos tenés que tener una idea de servir y servir al ciudadano y servir al país se lo sirve de cualquier posición ahora Darío perdóname ya me voy a Patricia por favor la última vos decías que el puntapié inicial es realizar el diagnóstico ¿quién está capacitado para realizarlo? no el diagnóstico en la Argentina lo realiza vas a escuchar a Patricia ahora y te va a dar el diagnóstico de la Argentina perfecto vas a escuchar a Zebrelli escuchá a Zebrelli y vas a ver cómo te da el diagnóstico de la Argentina escuchá yo intento hacer diagnóstico de la Argentina en términos incluso en algunos últimos momentos Ricardo López Murfi ayer lo escuché en la televisión hablando de cómo el gobierno argentino apoya regímenes dictatoriales como en Cuba en Nicaragua en Venezuela él tiene un diagnóstico clarísimo Macri lo escuché el otro día hablando cuando habla de los populismos que quieren y hace autocrítica de algunas cosas de su gobierno hace un buen diagnóstico el tema es que lo que se aplique después como práctica sean los buenos diagnósticos no el diagnóstico de los sectores opositores que se comportan de manera como 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 aparato político ese es el el problema en la Argentina Patricia te va a hacer el diagnóstico de lo que pasa y lo que hay que hacer perfectamente ahora lo vamos a hacer después ¿quién representa eso? el que quiere mantener un status quo de la política entonces decirle Máximo vos quedate con esto vos quedate con esto Moyano quedate con esto y yo me quedo con esto o el que dice este país así no puede funcionar solo puede estar en una decadencia cada vez más profunda y esto hay que cambiar Patricia piensa que hay que cambiarlo yo pienso que hay que cambiarlo yo también un montón de gente piensa que lo hay que cambiarlo el tema la gran discusión de la oposición es si los sectores que van a aparecer ganando en la oposición y representando al electorado en la oposición son los que dicen que este status quo hay que romperlo y hay que hacer un modelo de funcionamiento nuevo te hago esta última pregunta te hago esta última pregunta porque lo hablé con Mauricio Macri el otro día y obviamente no voy a dar la respuesta que él me dio pero si hablamos del status quo y el círculo rojo el círculo rojo es una calamidad en Argentina lo que es el círculo rojo de esos sectores de empresarios prevendarios del Estado de medios de comunicación que viven de la pauta de empresarios que solo existen ganando licitaciones amañadas eso es el círculo rojo y ese círculo rojo que no tiene nada que ver con los que emprenden con los que desarrollan proyectos con los que crean riqueza no son como ese círculo de opinión en torno a la política y al Estado es partícipe de la decadencia argentina la última por supuesto que son partícipes de la decadencia argentina la última Darío y ya me voy a Patricia Bullrich prepárenme el video de Moyano que me voy con la pato ¿cómo definirías hoy después de lo que pasó con Nicolín y todo lo que nos enteramos de esta tradición a la patria a este gobierno que se ha hecho llamar gobierno de científicos? No es una este gobierno es un gobierno que se divide en dos digamos por un lado tiene una pulsión autoritaria y súper ideologizada entonces hacen esto quieren comprar la vacuna rusa por ideología y meten amigos para hacer negocios y hacen eso y por el otro lado una extraordinaria y tremenda mala praxis una extraordinaria y tremenda mala praxis y el presidente yo por amor a la institucionalidad argentina alguien tiene que decirle al presidente que no diga los disparates que dice el presidente está en una lógica que cree que ser progresista es hablar con la E ayer dijo Todes presidente estamos en un país que está llegando al 50% de pobreza al 60% de los niños pobres hay niños que se desescolarizaron por completo por esta por la cuarentena medieval que hubo en la Argentina miles de empresas se perdieron presidente no se ocupe de la E y de hablar con la E deje de pabear porque eso querer jugar de progre a la edad que tiene él hablando con la E cuando el país está sumido en la miseria es tenerle muy poco respeto a su propia investidura absolutamente además nos sentimos todos unos boludes lo perfido muchísimas gracias si hoy me volví hoy soy Viviana Canoce binaria canaria tengo las bolas al plato porque sabes que no puedo creer me hiciste mucho mal a la humanidad pero no puedo creer como tenemos que estar todos los días siguiendo a unas minorías que se auto perciben cosas que vos decís esto es para morirse viste hoy que los heterosexuales le hicieron mucho daño al mundo si yo dijera que los homosexuales le hicieron daño al mundo me vienen a buscar y me linchan en la 9 de julio entonces yo ya me voy a auto percibir cualquier cosa díganme lo que quieran y no me importa pero es un país de locos un abrazo a la familia muchísimas gracias muchísimas gracias Vivi y gracias por darme esta oportunidad de hablar y saludos a todos ahí en el estudio gracias eso grande muchas gracias hoy me percibo con X binaria X, Y y Z también ahí está los heterosexuales le hicieron hemos hecho mucho los heterosexuales le hemos hecho mucho daño al mundo los heterosexuales le hemos hecho mucho daño al mundo hay que estar al pedo yo creo que resumiendo lo que decía me voy a tomar el medicamento así que no me ponchen chicos creo que hay la idiocracia o sea el gobierno de la idioteza en el sentido más entristo es lo que nos está asolando de hace bastante tiempo no digo que todos hayan tenido malas intenciones no quiero hacer juicios así rápidos no bueno pero la verdad que escuchar estas cosas cuesta analizarlo es el día cuesta encontrar una explicación no tiene razón de qué qué explicación tiene la regresión mental no podemos decir que la sacaron de control la regresión mental hoy yo por ejemplo y ya me voy con Patricia hoy tengo un día en el que me auto percibo radical peronista republicana peroncha kirchnerista soviética estadounidense también X, Y, Z por favor me auto percibo sándwich de milanesa de jamón y queso tostado pero no se corre ahí el eje me auto percibo qué me auto percibo es una locura los heterosexuales no porque tampoco tampoco la vuelvo es que le sacan le sacan valor a lo que tiene sentido o sea yo a mí no me importa saber con quién se acuesta Dragani claro qué tiene que ver la condición sexual digo para afirmar lo que afirmaron ni decir que los heterosexuales se arruinaron en el mundo pero no es una pelosa vez en breve te van a decir que porque defendés las dos vidas también le hiciste daño a la humanidad cualquier cosa para ella sería correr el eje pero la discusión es política no me parece que ya no hay ningún sentido la discusión es política Argentina se ha convertido en una locura todo es una locura me voy con Patricia Wendish quiero que me cuente con lujo de detalles ¿qué decís? vale cualquier cosa ¿cómo te auto percibís hoy? hoy me auto percibo mixto radical mixto me llegaba a decir radical y me moría no, no, no yo tengo respeto por la línea nacional de la unión cívica radical como un flag mixto y el higoyenismo todo eso un flag mixto pero no, no yo moriré cuando quieras hablamos de la traición a la patria si es o no traición a la patria pero vas a contestar después lo de Nicolini para mí es traición a la patria pero vos lo sabés mucho mejor y detalles de la libertad de vudú y detalles de la libertad de vudú lo voy con Patricia Wendish una locura todo la presidenta del PRO además quiero decir esto a veces viene alguna tilinga que se sienta y mientras estás entrevistando a alguien empiezan a hacer Patricia una señora por eso ya la candidateamos para el 2023 la futura presidenta porque no va a haber otra yo ya le digo que es la presidenta del 2023 y te juro que si hay que laburar para ella yo dejo todo y voy atrás no por ni cargo ni puesto porque quiero ir a un país donde mi hija no se me quiera ir me voy con Pato Bullrich y que nos cuente ahora sí con esto que le dije quiero que me cuente todas las internas y todo el despelote de junto por el cambio la rosca la lista todo vamos a Pato Bullrich por favor ahora la situación epidemiológica COVID COVID-19 adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel se me pone ¿por qué no le das lectura a vos? estamos tengo hola 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 señores representantes tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de comunicarle que dada la situación epidemiológica COVID-19 el tema Moyano el tema Moyano es en la Argentina un ¿por qué la Argentina? Moyano es un modelo sindical que ha generado desde desde hace muchos años la idea de que en la Argentina no hay libertad sindical que la libertad sindical está en nuestra constitución está en nuestra constitución el sistema es un sistema donde vos tenés un sindicato que te maneja todo ese sindicato es el único que puede firmar convenios colectivos de trabajo en la década del 70 le dieron las obras sociales se las dio en ganía y fueron construyendo un imperio de poder un imperio de poder donde pasaron de ser sindicalistas a ser empresarios cuando yo asumí como ministra de trabajo de la nación esa noche tuve que ir a cerrar un congreso de sindicalistas que estaban invitados los sindicalistas de la UGT de España ¿no? me vieron a mí yo recién asumía hacía 10 minutos que había jurado entonces se ve que me vieron con cara de miedo ¿no? y el sindicalista de la UGT de España me dice te voy a decir una sola cosa te voy a dar un solo consejo porque te veo cara de buena persona me dice mientras los sindicalistas sean sindicalistas y empresarios este país no tiene salida y fue lo correcto me dio un consejo así digamos yo ya lo sabía pero viste cuando te lo dice un sindicalista entonces ¿hay algún sindicalista en Argentina que no sea empresario muchos pocos? nosotros ahora estamos tratando de generar un movimiento de liberación de muchos trabajadores de estas lógicas sindicales armamos la confederación de trabajadores y empresarios para que además se entienda que hay trabajadores con empresas y empresas con trabajadores que no se puede no puede haber empresarios sin trabajadores o sindicatos que terminen cerrando las empresas que es lo que pasa con Moyano que te terminas cerrando empresas si no le dan lo que vos querés lo que ellos quieren patoteros bueno entonces desde ese momento desde que en la Argentina los sindicatos pasaron a tener un poder corporativo extorsivo absolutamente digamos salido de la órbita de la convivencia social que tiene que tener sindicato y empresa y gobierno se transformaron en grupos de apriete de extorsión de generación de no todos porque hay algunos que tienen digamos buenos convenios colectivos de trabajo que entienden más a las empresas pero los que de alguna manera han liderado y además también muchos del Estado que como tienen cargos fijos como es el caso de Varadel y los docentes han generado una enorme decadencia y una digamos un enfrentamiento del sindicato con la empresa ¿qué necesitamos en la Argentina? primero libertad sindical competencia sindical cuando vos tenés libertad sindical como existe en muchos países del mundo y como debería existir en la Argentina porque está en la Constitución acá ni sabemos que es eso pero 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 está en nuestra Constitución así que lo tenemos lo tenemos que implementar es constitucional la libertad sindical significa que va a haber alguien que le va a competir a Moyano y le va a competir por su gremio hoy nadie le puede competir porque si hay alguien que le quiere competir lo echan del sindicato además son hereditarios pone a su hijo al otro hijo en el otro sindicato que inventa entonces hay que desarmar ese mundo lo mismo si pero además se sintió amigo del presidente bueno ahora es amigo del presidente también digo algunas veces es amigo otras veces se pone en contra utiliza digamos su único interés es el poder que tiene su poder su construcción de poder fue por un tiempo amigo de Macri fue por momentos amigo de Cristina y de Néstor no como se va acomodando pero él sigue totalmente ahora una de las cosas que es importante entender hacia el futuro y que yo creo que recién lo estaba diciendo Darío Loperfido es que nosotros tenemos que tener una valentía con toda la sociedad para impedir que nos traben el gobierno pero te digo esto Pato no pero yo te quiero contar algo porque durante porque es un tipo que no sabe leer que no sabe leer pero tiene más poder que el presidente creo hoy durante nuestra gestión nosotros no permitimos ningún tipo de extorsión las paramos todas tuvimos una en Mercado Libre igual a la que hicieron el año pasado tuvimos en en la fábrica Cresta Roja que la querían tomar los tuvimos seis meses en la puerta de la fábrica Cresta Roja y no la dejamos entonces también el tema es qué actitud qué valentía lo que necesita la Argentina es actitud de lucha contra aquellos que traban la posibilidad del progreso en la Argentina sean empresarios sean sindicatos sean gremios docentes sean lo que sean porque si no no vamos a salir más de la decadencia se sale con coraje y de la decadencia te hablo de Nicolini y te hablo de Amado Boudou que son dos temas que manejaban recién los chicos tanto dragánico Nicolini es la que escribió la carta Nicolini no es el problema no 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 pero digo hablamos de esto nos están dejando pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto más claro obviamente que Nicolini sacala Nicolini acá está esto lo sabíamos por Alberto Fernández por Cristina Fernández de Kirchner y por Ginés González García esta es la prueba concreta de por qué no firmaron el acuerdo con Pfizer y nos dejaron siete meses sin vacunas esta es la prueba concreta de que decidieron no solamente no comprar esas vacunas porque evidentemente digamos algo le faltó y no voy a decir más nada porque ya me metieron tres juicios algo le faltó tres si no tenés que ser amiga de Donda o de Alberto no te preocupes no te preocupes le voy a ganar los tres no te preocupes pero lo que está claro acá es que no solamente decidieron por la ideología decidieron por la ideología y decidieron dejar a los argentinos sin las mejores vacunas que en el mundo había sin las mejores vacunas que en el mundo había decidieron no tomar la cantidad de vacunas pero básicamente fue por ideología pero no no solo por eso no solo por eso hay otras cosas escondidas que ya se van a saber porque Pfizer ¿cómo qué? comete un cuarto juicio yo te acompaño Pfizer Pfizer no se firmó porque dijeron que no había condiciones para firmar Pfizer mentira el decreto que acaba de firmar el otro día el presidente demuestra que ese decreto lo podían haber hecho en julio ¿y por qué no se firmó? bueno porque evidentemente digamos había atrás de eso algún interés distinto al interés del pueblo argentino del pueblo vacunado hoy tenemos este acuerdo que hicieron evidentemente fue un acuerdo de último momento con la Sputnik tanto es un acuerdo de último momento que cuando vos ves la cantidad de rusos vacunados con la Sputnik te das cuenta que los rusos no están vacunándose con la Sputnik absolutamente desde el principio desde el principio hasta Putin dijo que él no se había vacunado con la rusos pero ponéle que la Sputnik no sea mala ahora compararon una vacuna que en el mismo contrato dice que eran dos componentes hoy tenemos 6 millones de argentinos casi todos mayores porque son los primeros que se vacunaron sin la segunda dosis de Sputnik y seguimos con 450 500 muertos por día ahora es como que ya pasa desapercibido y seguimos con esos 500 muertos por día todos los días 450 400 500 pero vos decís no es Nicolini obviamente que no es Nicolini es que Nicolini es la que escribe la carta pero como fue todo ese armado acá fue Ginés González García con el presidente de la nación Ginés Ginés que está tomándose un vino anda a saber dónde ahora si ahora no sabemos dónde está porque tampoco creo que nadie lo llama nadie lo llama la justicia que volvió y volvió rapidísimo no se quedó varado nada hay un montón de varados pero él no no sé me parece ya volvió yo estoy convencida estoy convencida que es ideología y que además no quisieron firmar contratos porque no les pusieron el desarrollador local el desarrollador local en la Argentina son los Lázaro Báez esos son los desarrolladores locales a ver los desarrolladores locales son los que los que generan un mecanismo de digamos de permitirle a la política ¿qué es un desarrollador local Lázaro Báez un lobista un mucho más que un lobista son los que Valigero 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 lo dijo él Campolombo se come el cuarto juicio lo dijo Valigero lo dijo él lo dijo Carlos Campolombo en la Argentina en la Argentina este señor Alberto Fernández nuestro presidente de la nación que ha dicho que quería cuidar la salud cada día se va demostrando más más y más que nos metió en el peor nos metió en el peor pozo no compró la vacuna Pfizer no adquirió las vacunas COVAX que eran moderna Pfizer y Johnson y Johnson no aceptó las primeras donaciones de la vacuna de Estados Unidos ahora tuvo que torcer el brazo aceptar la moderna porque además lo empezaron a apretar los papás de los chicos con necesidades especiales con problemas con enfermedades es decir la sociedad le ganó al gobierno pero hasta ayer el presidente que se vio en todos los medios la foto con Lara la chiquita que murió en un hospital tirada sin atención siguió diciendo que él priorizó la salud mientras contaba cosas de Riojanos y de Cordobeses pero priorizar la salud pero igual no priorizó nada ni la salud ni la economía estamos en el fondo del mar pero no solamente no priorizó la salud sino que además hizo las cosas al revés es decir en el momento en el que vos tenías que ir midiendo cuando cerrás tu economía cuando cerrás tus escuelas cerró todo miraba las encuestas ¿qué pasó? fue Alberto entró Alberto y pasó con un que susto pasó Putin cerró las ahí no veo nada chicos cerró las escuelas sin el más mínimo análisis de lo que significa hay estudios de todas las universidades importantes del mundo que han estudiado lo que significa perder un día un mes o un año de estudio entonces lo hemos hablado pero digamos todavía nosotros no tenemos de este gobierno nosotros si lo tenemos un plan de recuperación el plan de recuperación tiene que empezar ya ahora la ciudad de Buenos Aires ha dicho que quiere ir a presencialidad total ¿y qué dice Trota? no no saben nada no entienden nada ahora ¿cómo recuperamos? ¿cómo recuperamos? tenemos que recuperar con más horas de estudio con sí docentes y alumnos van a tener que estudiar más con menos vacaciones con contraturno para los chicos que necesitan recuperar con digamos lograr que lo que vos tenías que estudiar en el último año si estás en el último año vas a tener que hacer un cuatrimestre más si estás en primer grado tenés más facilidad de lograr que esos contenidos los digamos difieras en los seis años de la primaria y luego en la secundaria pero no podemos digamos no podemos no recuperar esto entonces nosotros tenemos un plan de recuperación y ahora la ciudad empieza y también Mendoza y demás empieza con presencialidad total ¿por qué presencialidad total? porque está claro que si vos te sentás en un bar si vos te vas a caminar a un parque si vos te vas a una oficina también podés ir a una escuela ahora igual viste que todos los días con esto de las elecciones aparecen como los fletes de las vacunas ya no están yendo ni Santi Cafiero que acaba de ser padre los saludamos los felicitamos otro Cafiero más y y y el presidente que va a buscar cual fletero las vacunas pero para meterme ya más con las listas no quiero dejar con Dragani y con Patricia a hablar de la libertad de Amado Vudú ¿qué te parece? y Bataglia también ¿qué pasó con Amado Vudú? ¿es electricista? ¿estás libre? Bataglia te escucho sí una resolución de 16 páginas de 16 carillas en las que especifica con la firma del doctor Ricardo Basílico dice haber observado regularmente el apego a los reglamentos carcelarios por parte de Amado Vudú más allá de toda la capacitación y los cursos de montaje eléctrico y demás otro de los puntos dice la conducta ejemplar 10 la buena conducta 6 conducta bueno 6 así está está especificado voluntad de idear un proyecto laboral de acuerdo a su capacitación en prisión y lógicamente a su capacidad previo a quedar detenido prohibir la salida del país y la inmediata desvinculación del dispositivo electrónico que tiene en el momento de tener la libertad domiciliaria ¿no? la prisión domiciliaria claro vamos a aclarar y aclaremos también que este señor fue ministro de economía que este señor fue vicepresidente de la nación porque no estamos hablando de un cualquierita no de un cuatro de copas la Argentina tiene que tener vergüenza y tenía una dirección en un médano no nos olvidemos que su domicilio era en un médano la Argentina tiene que tener vergüenza porque es la primera vez en la historia argentina donde un vicepresidente es condenado en la última instancia que es la corte suprema de justicia de la nación a mi como Argentina me da vergüenza que un alguien que fue vicepresidente de nuestro país haya sido condenado esto que está pasando pero pasa esto con vudú se clavó un curso de electricista sale choreó tenía dirección en un medio como argentinos estamos conversando pero no hay como una cosa de indignación vos me podés decir bueno las urnas no no lo que se siente lo que se siente a ver la injusticia digamos lo que pasa es que la gente está con tantas angustias no yo ya lo sé viste que hasta se entera de algunas cosas y no de todas y hay una sensación de injusticia en la Argentina hay 60 mil presos y que puede hacer la oposición bueno a ver nosotros hicimos esta ley de ejecución de la pena privativa de la libertad que es la que están utilizando para liberar hoy a vudú no digamos es ha sido cambiada en el gobierno de Juntos por el Cambio lo que pasa es que los procesos que fueron previos al cambio de esa ley no entran hoy en las en la nueva ley de ejecución de la pena los delitos de corrupción los delitos de violación los delitos de homicidio todos esos delitos tienen que cumplir la pena completa es decir que digamos de acá en adelante digamos ya desde el año 2017-18 que se votó esa ley que el que la llevó muy bien adelante fue el diputado Luis Petri el que más la llevó el que más la impulsó y nosotros desde el ministerio lo impulsamos con él y el ministerio de justicia también hoy en la Argentina esta ley no existe más lo de Vudú es con la letra previa a la condena claro es la letra previa a la condena es decir que la más favorable es la más favorable en este momento hoy los delitos contra el Estado los delitos de corrupción y los delitos graves no tienen que cumplir la condena completa porque lo que hay si no además hay 60.000 presos en la Argentina 60.000 digamos esos 60.000 presos todos hoy están recibiendo esta noticia y todos estarán diciendo bueno yo también hice el curso porque no tengo el mismo tratamiento recordemos lo siguiente las personas que están condenadas con condena firme como Vudú son calificadas cada tres meses y nunca llegan en la calificación óptima para recuperar obtener estos beneficios pero perdón le puedo preguntar a Patricia a Bataglia a Campolongo yo estoy en mi casa mirando la tele y digo la verdad que los estoy mirando les está yendo re bien con el rating los felicito pero no entiendo por qué Vudú quedó en libertad bueno porque digamos existe en la Argentina una matriz de injusticia y de impunidad que hace que aquellos que tienen cierto poder puedan digamos impunidad usar ese poder a su favor eso es lo que nosotros en Juntos por el Cambio en el PRO tenemos que quebrar definitivamente la Argentina tiene que ser un país donde la justicia no sepa quién tiene enfrente no me importa que sea un ex vicepresidente no me importa que sea ¿y ese poder judicial independiente existe? bueno a ver en algunos casos sí en otros no no todos son iguales porque no toda la justicia es igual hay muchos casos en los que se ha resuelto realmente bien y otros que no entonces lo que tenemos que lograr es que esa justicia independiente se dé en todos lados en todas las provincias pero la justicia no es siempre oficialista no no lamentablemente no es siempre oficialista una cosa es hablar por ahí de Comodoro Pi y otra es hablar de toda la justicia entonces nosotros necesitamos trabajar sobre toda la justicia toda la justicia tiene que tener a ver un tema concreto ¿cómo entra alguien al poder judicial? pero para la corte suprema la corte suprema todavía en la Argentina no labura para el poder de turno no la corte suprema de justicia lo condenó a Vudú y evitó el lawfare evitó el lawfare porque si no lo hubiera condenado a Vudú la jurisprudencia hoy sería que porque es político no se lo puede condenar y el correo entonces es cuando cuando no está el poder de turno bueno puede ser pero bueno ahora la jueza volvió a cierta sensatez entonces yo lo que digo es que lo importante que nosotros necesitamos yo quiero poner en práctica dos cosas una la que dice la constitución juicio por jurados que los todos los ciudadanos cuando hacen justicia ¿no es cierto? y se ponen en los zapatos del condenado y de la víctima del victimario y de la víctima hacen una justicia distinta ese es el sistema norteamericano que está en nuestra constitución que está en muchas provincias y que cuando se puso en práctica acá ¿te acordás del carnicero de Zárate? que lo liberó ¿cómo olvidarlo? ¿te acordás que lo liberó el juicio por jurados? pobre tipo ¿qué le pasó a Chocobar que no tuvo juicio por jurado? le hicieron una condena ridícula a dos años ¿por qué lo condenaron? porque dicen que el tiro en vez de salir primero seguro que porque Macri lo condecoró y después por todo bueno pero porque el tiro en vez de salir dos centímetros para acá salió dos centímetros para allá es decir vos tenés que la justicia tiene que mirar el ámbito general donde sucede una circunstancia y no condenar a aquellos que salen a defender a la sociedad ayer o anteayer pasó lo mismo con un policía que salió a defender a un papá que estaba con su hijo digamos en el tiroteo el padre desesperado agarró a su hijo y el policía sigue hoy preso preso a ver ¿cómo te bancan todos? ¿cómo no me van a bancar? ¿te bancan? ¿te hacen no? ¿cómo no me van a bancar si ese policía que hoy está preso que su familia está sufriendo que toda la policía dice yo ¿sabes qué? la próxima me cruzo de brazos pero después le sale el instinto policial ¿entendés? a este policía que hace tres días está preso le salió el instinto policial salvó al papá y al nene es verdad le empezaron a tirar dos delincuentes uno murió y el policía está preso Patricia no sé si tenemos una música de telenovela ¿me podés contar la verdad? Vidal yo te cuento la verdad la verdad la verdad absoluta yo tomé una decisión estratégica que es conducir al conjunto del pro y trabajar en la conducción de todos juntos por el cambio junto a a los demás partidos a Alfredo Cornejo a Ferraro a todos los que nos ponen música de telenovela de alguna manera conducimos este proceso porque a ver yo iba a ser candidata en un distrito y yo quiero que ganemos los 24 distritos está bien pero pará sacame la música así no se me distrae no 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 yo no me distraigo no 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 yo sí es por mí lo digo por mí no porque lo que lo que pienso es yo soy de las que sienten de verdad que vos tenés todas las yo la verdad que no lo digo por nadie que tenés todas las chances para ser la presidenta en el 2023 y creo que muchos de los que se están hoy poniendo la corbata el moño o la vincha no tienen chance porque la gente se está dando cuenta que viste sacarte la foto no alcanza que hay que poner huevos ovarios corazón salir a la cancha cuando salís que te vas a embarrar y te vas a ensuciar y no pensar si eso te conviene o no te conviene y eso lo hiciste vos y mucha gente que estuvo con vos tal vez del otro lado no hubo tanta pero hubo alguna gente que se la jugó ahora ¿por qué de ser orgullosamente bonaerense pasó a ser orgullosamente porteña? ¿por qué eso si estaba todo dicho para que vos fueras primera en capital? Estuve charlando bastante con María Eugenia la semana pasada y ella reconoce que la tarea que yo cumplí durante este año y medio fue una tarea muy importante que cubrí un agujero muy importante de representación el mayor y en ese sentido creo que todos los candidatos del PRO incluida María Eugenia ahora van a ir muy fuertes en la defensa pero por qué si vos fuiste la que más fuerte jugó y te lo reconocen tal vez me puedo decir bueno para mí la verdad que ser candidata a diputada me lo paso porque yo estoy para otra cosa y puedo rendir mucho más a nivel país pero estuvo esa disputa de las dos ¿cuánto te calentaste? no yo en definitiva no me calenté yo sinceramente fui diputada tres veces ya sé por eso digo no era el cargo era lo moral me parece más que el cargo era también el hecho de tener que ir a disputar con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires era el hecho de pensar que meterme en la cámara de diputados me iba a sacar de la atención de atender a todo el país vos imaginate que ahora ¿cuántos hay para recorrer el país y ayudar a nuestros candidatos? recién me acabo de sacar una foto con Nacho Otero Nacho Torres de Chubut Otero es el de Avellaneda Nacho Torres de Chubut con Angelini de Santa Fe yo hablé con Macri y sé todo ¿por qué no no quiso ir a provincia Vidal? ¿por qué no fue a saludar a Santilli? yo creo que ella tuvo un quiebre con la provincia y eso lo tiene que explicar ella porque es algo más íntimo pero a ver nosotros también tenemos que reconocer todo lo que María Eugenia hizo en este proyecto ella fue gobernadora se bancó cuatro años en la gobernación tuvo muchos digamos bueno ella quiso muchos embates sí bueno quiso yo me acuerdo el día que le dijeron a María Eugenia vas a la provincia me acuerdo la cara de María Eugenia no quería no 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 se imaginaba no se imaginaba entonces digamos también tomemos toda su historia y tengamos la idea de que hoy ella va a ser parte de los 116 diputados que tiene juntos por el cambio es decir nosotros no tenemos que pensar en una persona tenemos que pensar en los que los 116 tienen que ser de fierro y yo creo que en ese sentido nunca María Eugenia votaría en contra de la república en contra de la libertad es decir creo creo que ella va a ir explicando en su campaña te hago dos preguntas para el próximo bloque dale pero creo que ella va a ir explicando en su campaña esta situación porque ella lo siente yo tuve el otro día una charla muy profunda con ella y creo que fue interesante que nosotros por ahí veamos el proceso que sufre la gente cuando pasa por situaciones muy duras del poder y bueno yo por ahí tengo otra personalidad tengo una personalidad en que como vos nada te para pero bueno hay gente que tiene otra personalidad pero hay que darle hay que ver toda su historia dos cosas una contéstame Laura ¿le dio vergüenza hoy ir a saludar a Santilli? yo creo que la idea fue digamos hoy que la centralidad la tenga Santilli otra ¿por qué no subiste la foto del pelo de Santilli? me lo contás después y la otra es si María Eugenia Vidal le metió los cuernos a Macri con Horacio Rodríguez Larreta en un sentido no literal ya venimos con la futura presidenta de los argentinos en el 2023 Patricia Bullrich no te vayas estamos conversando les pedí por supuesto que bajaran los micrófonos para chumetear de todo bueno tenés tu club de fans en todo el país Patricia dos preguntas una ¿por qué no subiste la foto? quiero decirlo yo ridícula del pelo de la cabeza ¿a quién se le ocurrió esa campaña de Santilli? no sé no sé todavía pero no la subiste no no porque yo yo considero y la semana que viene pero porque te da vergüenza ¿por qué? no se armó una reunión justamente la semana que viene por este tema a mí me parece muy importante que nosotros de alguna manera dejemos como pro de lado la idea del marketing político y vayamos muy profundamente a las ideas la sociedad argentina está discutiendo ideas quiere sacarse la angustia de adelante de enfrente y yo creo que la angustia de enfrente se saca en la medida en que vos rompas la pared que sienten los argentinos como que no tienen futuro y que nosotros podamos mostrarles que tenemos la valentía las ideas las cosas que vamos a cambiar cómo va a volver el trabajo cómo vamos a recuperar las industrias cómo vamos a bajar los impuestos cómo vamos a generar una educación creativa distinta cómo vamos a generar ciudades inteligentes donde crezcan los unicornios como está pasando en Tandil cómo vamos a hacer eso en todo el país hablando de unicornios me metió los cornios con la reta a Mauricio Vidal me agarró la tos de mala yo no no creo yo creo que nosotros estamos todo el tiempo hablando con Mauricio y todo el tiempo pero ella habla más con oración bueno puede ser y vos hablás más con Mauricio puede ser no hablamos bastante pero a ver para cuánto van a ser en el 2023 postulándose para el mismo cargo no puede haber 10 presidentes no va a quedar uno va a quedar una va a quedar una dijiste una nos vamos al corte gracias Patricia un placer como siempre a ustedes gracias por acompañarnos con el número con el rating ya venimos con el pase Albino Varese no te vayas ya estamos en el pase con Albino Varese le quiero decir a la gente de Simons y a todos nuestros oficiantes mientras me peino que a partir del lunes hago todas las publicidades pero me cubre Bataglia porque el otorrino me sigue diciendo cuida la voz cuida la voz y si me mandan los de Simons un colchón porque quiero un colchón nuevo Luis me tiro como varano en la cama y les hago la publicidad nueva que querés resort hola Viviana que linda que estás que querés resortes bicónicos o pocket soy un experto explícamelo explícamelo pero quiero cambiar el colchón te tendría que como sería quiero uno quiero uno que no sea ni muy duro ni muy blando viste como que raro ya empezamos con la experiencia no porque viste que muy duro es como y muy que te hundí no me gusta tendríamos que lanzarnos sobre un colchón y es la única experiencia los colchones se prueban los colchones se prueban hay que tirarse sobre el colchón obviamente no te juro primero miro que no haya nadie estoy en un shopping no hay nadie y digo ahí voy primero me acuesto y después me tiro y después juego un rato lo ideal lo ideal es probarlo de a dos porque si eventualmente llegases a tener una pareja para mí es fundamental que cuando uno se levanta el otro no viste no se chingue para el otro lado estoy sola y lo quiero probar para mí sola ya le dije a Martina pongo límites hoy dormillo en tu cama vamos a dormir en la suya Martina muy bien Martina tenés que dormir en tu cuarto perdón ¿cómo se prueba un colchón? a los altos ¿a los altos? sí, sí por supuesto a ver qué grado de rebote tiene es un pelotero para los Juegos Olímpicos ¿sabes que Campolombo está teniendo una vida sexual altísima? nosotros que nos agrandamos que decimos no estamos ni a los tobillos vos muy el hopo para arriba yo muy me cambié el peinado pero sabes tampoco me dijiste nada hoy me hice un un no sé qué ¿hoy con qué nos vamos a pelear Luis? no creo que vamos a estar de acuerdo a ver pero quiero decir primero antes que nada que lo vi muy fachero a Bataglia leyendo los PNT quiero decirle que estaba está lindo Bataglia está fachero el colchón lo pide para ella viste bueno si quiere lo compartimos no tengo problema dos por dos si hablan ustedes de que los amigos pueden dormir juntos ya me creí todo ese verso que me dijeron ahí está pero no quería decir esto no les creo después volvemos a divertir a mí me parece que lo que hoy se reveló que hoy lo que Carlos Pañi vamos a poner nombre y apellido hoy reveló en el diario de la nación de esta carta que manda Cecilia Nicolini esto es firma del presidente Nicolini ahora no me van a explicar que no que Ginés que no sé quién que no que lo que pasó todo esto demuestra varias cosas primero lo que no están queriendo decir a la ciudadanía que hay un severísimo problema con la llegada de Sputnik totalmente esta angustia de las personas con primera dosis que siguen esperando pensá que Campolongo no tiene la segunda dosis bueno ¿cuánto hace que te vacunaste Carlitos? no ya hace como cuatro meses imagínate casi que habíamos empezado el programa imagínate ya un sábado imagínate la madre de Juan lo mismo Teresa Calandra nuestra fiel televidente Teresa y tantos otros bueno no que se puede que la efectividad que la primera dosis digamos todo esto con esta carta de Nicolini contémosle a la gente de que se trata la carta de Nicolini es la negociadora del presidente que le manda en forma reservada al fondo de inversión de Gamal leía diciendo señores mándennos prometieron aparte prometieron no mandan el 9 de julio tenía que llegar no llegó no llega el principio activo firmamos y acá es segundo hecho de gravedad firmamos un DNU con los laboratorios americanos y ojo que vamos a ir por ello pero perdón pero perdón Luis quedó claro sí que es una cuestión ideológica en principio claro es que este para que quede claro que es una cuestión y fue una cuestión ideológica y comercial y la confesión de que estamos en una situación crítica sí pero esto digamos es que hoy Pañi pone negro sobre blanco lo que muchos tratamos si pasa algo acá está claro que tomaron una posición político ideológica nos aliamos con Rusia sí tomaron una posición económica ponemos toda la plata acá y tomaron una posición sanitaria que es zaracear durante todo este tiempo a la gente diciendo quédense tranquilos que la espúndiga mal leía los informe dice que no importa primero en tres semanas después cinco después ocho después no se vence y te agrego algo más Luis después se puede reformular con otra y después andas a ver qué y te agrego algo más la desprevolgiedad jurídica porque no nos olvidemos que en octubre fue la ley que se sancionó en el congreso la ley de vacunas que incorporaba o establecía esa famosa palabra negligencia y después el presidente reconociendo todo lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo acá pues Nicolini no hace ni más ni menos que reconocer los errores que cometieron y con este decreto que después el presidente saca quiere borrar lo que el congreso sancionó en su momento que también que obviamente fue un error y que evitó que pudiéramos incorporar o importar la vacuna de Pfizer claro pues digo para traducirlo y abro para que todos charlemos traducirlo al lenguaje común de tomar una decisión política de acordar con Rusia y fracasó quien paga ese fracaso tomaron una decisión económica todos nosotros claro pero digo porque se fue Ginés hasta ahora por las vacunas que una jueza archivó hasta ahora tomaron la decisión comercial pero perdón se supone que tendría que irse Bisotti o renunciar Bisotti que fue la que hizo todos los viajes a Moscú con Nicolini porque digo para empezar lo hablábamos con Patricia Bullrich recién del tema Nicolini y de otros tantos del tema Madobudú bueno todos los temas del día digo si no nos vamos a hacer cargo responsables o no va a haber responsables barra culpables estamos en el horno claro ahora Ginés está en la casa y Bisotti no sé pero algo tienen que decir y aparte estamos siendo elegantes y planteando responsabilidades funcionales porque ahora si yo tengo todo el derecho para decir che y si hubieran firmado Pfizer cuántos muertos menos habría igual sin dudas porque ahora tengo todo el derecho con la carta que hoy se mencionó está claro que el gobierno ningunió secundarizó a las otras vacunas porque ponía toda la ficha con un aliado estratégico entonces la alianza estratégico-política la alianza económica y la alianza comercial hicieron que Nicolini lo reconejo es un estado poco serio el argentino pero termino esto digo sacaron un DNU para hacer lo que dijeron hace 6 meses que no se podía hacer entonces digo hay todo un contubernio nunca mejor dicho político económico con consecuencias sanitarias se murió gente que a lo mejor tengo todo el derecho a preguntar bueno también yo podría pensar ya que estamos en tren de decir negociado corrupción puedo pensar lo que se me dé la gana obvio ahora con todo derecho la verdad que sí ahora que digo que iban a buscar cuando iban a buscar iban a buscar vacunas la verdad es que se hizo en secreto llevaban traían cosas a esta altura tengo todo el derecho de pensar bueno siempre lo tuve y lo ejercí pero mucho más ahora que hay pruebas pero yo me medía porque decía bueno probablemente hay una pelea también política entre los laboratorios rusos y los europeos todavía Sputnik no fue aprobado en Europa a mí me suena más a una cuestión política más que epidemió pero ahora con todo derecho digo por algo en Europa no la aprobaron digo por algo en Europa no la aprobaron algo pasa ahí también perdón no pasa por la eficacia de la vacuna acá pasa por un compromiso de un contrato en el que vos ibas a recibir entre enero y febrero 10 millones de dosis y en cualquier contrato uno deduce que si vas a recibir en el total del tiempo que tenga que transcurrir 30 millones de dosis tienen que ser 15 del componente 1 y 15 del componente 2 ahora todavía no sé si uno de nosotros pregunta ¿qué pasa con el componente 2? si no se produce si están privilegiando solamente elaborar el componente 1 para vacunar a la mayor cantidad de gente posible preguntarle por ejemplo tenemos el caso por ejemplo la madre de Dragani pero me gustaría lo tenemos acá al lado nuestro lo tengo a mi izquierda a Campolongo ¿qué piensa Campolongo? que hace 4 meses se dio la primera dosis seguramente con mucho temor calculo no sé si fuiste ah bueno me doy la vacuna y ya está te tocó la Sputnik ¿qué haces? 4 meses después cuando te dicen y te enterás de esto yo te confieso yo te confieso rápidamente desde el principio de esta pandemia en que vi toda la desinformación lucha de los laboratorios en fin todo lo que fue lo del gobierno lo de esta vergüenza digamos no había ocurrido todavía pero este reconocimiento de la carta le quita seriedad a un estado en serio la verdad es que dije me pongo en las manos de Dios me resigné dije que si va a pasar me va a pasar y si no me va a pasar listo pero ya ¿qué podía hacer? yo no tengo las herramientas para decir tráiganme la dos está bien eso me parece genial porque estamos todos en manos de Dios saben que soy creyente creo eso pero digo ¿te sorprendió? porque hoy decía Darío Lopérfido que a él lo sorprendió lo de Nicolini yo le digo a mí la verdad que no no imaginaba que iba a ser de esta manera que lo iba a contar Pagni pero la verdad que no me daba una cosa de seguridad y hoy decía Lopérfido que se sorprendió ¿a vos no te sorprendió? no, no me sorprendió porque además no me considero un científico pero si un estudioso de las ciencias sociales todo lo que significó los periodos de prueba las apuras pero para vos esto es corrupción ¿cómo lo definirías? pero eso separaría una cosa yo no dudo de la efectividad de la vacuna Sputnik porque no sé cuando hablo de la cuestión de fe lo digo porque él dice bueno fui y me entregué como diciendo me entregué como cuando voy en un avión y tengo miedo no, no, no estoy hablando de la ciencia lo digo como una cosa bueno, qué sé yo me la doy que me llegue la segunda lo que digo es si pensás que es corrupción o pensás en algún momento que era corrupción que era ideológico que esto iba a pasar más allá de lo que está pasando yo pensé que iban a ser más inteligentes en lo ideológico y abrir en vez de cerrar pero como este está este gobierno que nos representa no tiene política exterior porque eso es burro y no voy a hacer nombres para no comerme un juicio pero digo ¿dónde está la política exterior argentina? Grupo de Puebla dejámoslo de Puebla vamos al otro lado es un cachivache todo esto ¿qué querés? que hable seriamente de lo que es este papelón que hoy se consagra con esta carta que es una representante del Estado argentino ¿qué querés? yo me siento argentino todavía tengo vergüenza pero es peor Carlos porque hasta ahí firmo todo esto pero es la representante personal de Alberto Fernández o sea ahora yo creo que el presidente te quisiera explicar obvio a mí no me sorprende la carta porque digamos pone en evidencia lo que ya muchos pensábamos y creíamos que tiene que ver la apuesta del gobierno respecto de de la vacuna de Sputnik ya evidenciado hoy sí de un interés geopolítico yo sé a mí me parece que más allá del incumplimiento de Sputnik creo que a nivel mundial y le pasó a la Argentina hay un incumplimiento de muchos laboratorios AstraZeneca inclusive que fue el otro gran laboratorio que apostó el gobierno y que hubo ahora hay cerca de 20 millones de vacunas que todavía deben y que no se presentaron bueno en Chile está pasando lo de Pfizer en Chile está pasando lo de o sea me paro bien pero en diciembre sabíamos todos que el gobierno había peorado por 60 millones de dosis porque lo tengo acá que lo encontré de mi editorial textual Nicolini dijo nos están dejando pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto es su definición que es estratégica claro nos están dejando pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto ahí se terminó toda la discusión claro a mí me parecen dos cosas primero lo del contrato con Rusia me parece que fue un acierto del gobierno no coincido con que estuvo mal en diciembre llegaron vacunas no llegaron las deseadas y demás pero recordemos en diciembre que no llegaban vacunas de ningún laboratorio a la mayoría de los países me parece que fue importante para la Argentina tener vacunas de Sputnik que después se confirmó que además tenían alta efectividad que decís Rosario pero el gobierno creo que confía excesivamente en las 60 millones de dosis que iban a poder completar el plan de vacunación pero en ese momento los laboratorios no cumplían con las vacunas porque iban a cumplir con la Argentina es un acierto ahora me parecen dos cosas graves de la carta de Nicolini primero que querían vacunas para el 9 de julio o sea para una utilización política del 9 de julio y segundo esto de bueno no podemos apostar más al otro el resto o sea que exigirle incluso un gobierno con el que supuestamente hay buenas relaciones hasta me parece correcto pero te agrego una tercera cuestión el gobierno nos aburrió diciendo que eran multivacunas mintió el gobierno no fue multivacunas después decíamos y que no politizáramos la pandemia de la misma manera que fue una enormidad Carrió diciendo que nos envenenaban es hoy una enormidad probada que el gobierno se jugó por Sputnik y decidió postergar a las otras al punto que Nicolini pone bueno tuvimos que sacar un decreto y ahora vamos con los americanos pero como no era que era un problema el gobierno se jugó o el gobierno negoció por otros intereses lo que fuera porque decir se jugó yo creo que en ese momento era la única que podía recibir me parece que en ese momento era la yo creo que hubo buenas relaciones con Rusia para poder acceder a una vacuna pero no es mentira ahora no esto no prueba que es mentira que había condiciones que Pfizer ponían que eran inaceptables en realidad no había condiciones inaceptables la inexactabilidad como se diga no es decir que el gobierno quería Sputnik entonces el gobierno no trajo Pfizer no trajo Moderna no negoció con Johnson esto a mi me permite decir ahora jugaron y le salió mal la apuesta política y económica en el mundo actual fue una estupidez geopolítica no podés blindar una alianza en este momento de multipolaridad con estas características pero tan obvio sos un tonto como tal Luis a lo que vos referías te agrego algo más el contrato con AstraZeneca que se adelantó dinero y todavía las vacunas no llegaron en la cantidad ellos prometieron y en el contrato no pusieron ninguna cáusula por incumplimiento y además a toda la gente que se le dio la primera dosis que le dijeron los 30 días estamos la segunda 29 60 90 120 que le vamos a decir ahora ahora tiene que salir a comunicar si nos zaracearon políticamente yo no tengo el derecho a pensar que hay un zaraceo epidemiológico diciendo el que le diste la primera dosis no quédate tranquilo que son 3 semanas no pero si son 5 no pasa nada si son 4 meses no pasa nada y ahora con que derecho yo le digo a Campolongo van acá total no vence la vacuna me pensé que ahí se mezcló lo político en realidad el no vencer era que llegaran las vacunas el 9 de julio como apuntaba Rosario y no llegó a mi pensé gravísimo yo sé que la Argentina se narcotiza con informaciones mañana va a haber otra más grave pero yo tengo que decir que hoy el reconocimiento de Nicolini Bisotti reconocía la carta la carta supone el escándalo político y sanitario más severo desde que comenzó la pandemia en mi opinión ayer antes de ayer hablábamos con Conrado Stoll y él decía que era crucial la temporaneidad entre que se aplicaba la primera dosis y la segunda dosis era muy importante de hecho yo me vacuné en Estados Unidos vos cuando te aplicás la primera dosis en el carnet de vacunación te dicen que vos no podés decir más allá de dos días después de los 21 días es decir te podés dar la segunda dosis dos días antes o dos días después de los 21 días transcurrido ese lapso no te vacunan quiere decir que hay un plazo estipulado desde la primera dosis hasta la segunda es crucial lo decía Conrado Stoll el otro día pero aparte digo toda esta historia de recordemos hay condiciones inaceptables para el gobierno argentino de Pfizer no es cierto Nicolini dijo apostamos a ustedes y ya no los podemos defender más increíble es un escándalo es un escándalo que esto haya sucedido el presidente que nos aburrió con sus filminas tiene que salir porque fue su persona directa a decir esto entonces yo espero que esta noche o mañana por supuesto no va a pasar en este pase desde ya ni en nuestro programa el presidente salga y explique yo tomé una decisión geopolítica con consecuencias económicas y derivaciones sanitarias me salió mal ¿quién se hace cargo? ¿quién pone la cara? por los campolongos por los Teresa Calandra y por los que no están ¿quién pone la cara? tomamos magnitud de lo que acaba de reconocer una asesora presidenta che yo la verdad que hice todo lo que podía con usted Rusia los banqué esperé el 9 de julio esperé lo otro mira que me voy con Estados Unidos ¿cómo mira que me voy ahora me voy con Estados Unidos? ¿no tenías la obligación de haberlo hecho siempre con Estados Unidos con Canadá o con la China bigotuda? no me importa ¿cuáles son lo digo lo pregunto desde mi ignorancia digamos ¿qué ha hecho esta chica Nicolini antes de ser esta asesora presidencial? digamos ¿de qué lugar viene? ¿qué ha hecho? ¿de qué ha trabajado? porque también digo es de una responsabilidad lo que le ha tocado hacer que no es para cualquiera digamos ¿fue meritocracia? ¿por qué razón llegó? creo que tiene estrecha vinculación con Cristina ¿no? punto uno político me pregunto porque no lo sé no es con malicia ¿no? digo no sé yo estaba en el exterior trabajando y lo conocí Alberto en la gira del 2019 ella estaba hacía muchos años que no estaba en la Argentina estaba en el exterior en Europa trabajando había una muy buena crónica y en salud ¿cuál era? porque digo estamos hablando de una pandemia de un ministerio de salud hablamos de que ahora teníamos ministerio en realidad ella es asesora presidencial y lo que se encarga justamente era del vínculo geopolítico hay una gran diferencia entre Bisotti y Nicolini Bisotti es muy técnica de salud y ella viajaba justamente a Rusia y con el vínculo con el resto de los países era en realidad el vínculo político y no técnico y de salud fue una buena negociadora porque consiguió las vacunas o sea consiguió el contrato o sea no le resto mérito Nicolini como una negociadora el problema es que alguien la mandó y le dijo Nicolini cerrá Rusia apostamos a Rusia y con esto somos Gardel, Lepera y los músicos salió mal ¿quién paga el costo? ahora te hago una pregunta estoy leyendo Infobae y dice tres millones y medio de vacunas de Moderna continúan guardadas en un depósito a una semana de su arribo a la Argentina tres millones y medio de vacunas las dosis que donó el gobierno de los Estados Unidos eso tiene una explicación eso tiene una explicación de la FDA eso tiene una explicación que para utilizarla como primera dosis en realidad en Argentina hay vacunas para primera dosis o sea se están aplicando y hay no se puede todavía aplicar como combinación porque no están terminados los estudios en realidad lo que pasa es no se pueden aplicar todavía ni como combinación de otras vacunas ni para pediatría porque no está la aprobación de la FDA entonces como hay vacunas de primera dosis lo que están diciendo es esperamos la aprobación de la FDA para justamente utilizarlas de manera pediatría pero no aptas para aplicar a por ejemplo la población de riesgo menor de 18 años digo viene a ser una solución la vacuna de Moderna para aquellos que tienen entre 3 y 17 años que tienen comorbilidades ayer Bisotti acá contó que ya esperan la semana que viene van a tener una reunión ampliada de un consejo que ahora no recuerdo el nombre que esperan que a partir de la semana que viene o la otra el coso de inmunología que se ruene los miércoles exactamente que esperan que para la semana que viene o la otra ya se puedan llegar a aplicar ahora tengo todo el derecho de perder el intento de ecuanimidad porque cuando vos laburas de esto estás hablando de personas que están enfermas o personas que han fallecido quiero decir Moderna está esperando el acuerdo les recuerdo que la vacuna rusa se aprobó sin ningún con la aprobación de emergencia sin la publicación de ninguno de los informes nos acordamos de eso que Cristina celebra un tweet Lancet y no me acuerdo cuál es el otro que eso no implica que no implica la aprobación entonces digo resulta que para el Sputnik pero Luis hoy recordábamos en el editorial perdón cerrado porque recuérdeme la foto de hoy con Sputnik tuvimos trato político privilegiado trato económico privilegiado apostamos che mándenme las vacunas porque por ustedes no puedo hacer más te la apruebo de emergencia como no hiciste con las otras vacunas tiene cuatro patas ladra y mueve la cola no porque la ideología le gana la salud hoy poníamos en nuestro editorial te acordás de esa famosa foto que retuiteó el presidente acá está o sea Alberto Fernández había retuiteado de Sarasa esta foto porque también vivimos estas cosas que vamos naturalizando y fue muy desagradable porque en el medio había muertes gente que no recibía recibía su vacuna y también el presidente hizo ese retuit por eso digo la ideología le ganó a la salud bueno entonces como el presidente jugó con un meme ahora tiene que el presidente de la nación como jefe directo de su asesora Cecilia Nicolini explicarnos por qué se jugó todo su cuerpo por la Sputnik decidió por razones no sanitarias por esta razón no traer las otras vacunas como hicieron montones de países que son multivacunas y que le explique a los deudos de los familiares que con todo derecho aunque sea contrafáctico y una hipótesis que pudieron haber recibido la vacuna y no la recibieron antes de fallecer y no pudo haber existido un exceso de confianza en que todos van a cumplir cuando no le cumplen al resto del mundo si yo firmo por 60 millones de vacunas que son las que necesito para vacunar a la población objetiva digo ¿por qué a mí me van a cumplir y me van a otorgar en tiempo y en forma a las 60 millones de dosis cuando al resto del mundo no lo están cumpliendo no le cumplieron a Chile no le cumplieron a Uruguay pero perdón Edu pero perdón Edu no me imagino a la Nicolini de no sé qué otra parte del mundo diciéndole nos están dejando pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto es muy ligada a ese asesor chileno es muy ligada a ese asesor de Alberto Fernández que está en el organismo internacional OMAIN OMAIN es el que aconsejaba ir a Puebla y después digo OMINAMI 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 si lo entrevisté el año pasado en relación a lo que planteaba Eduardo hay un contrato hay una contraprestación yo te doy las vacunas en tal plazo vos me tenés que dar tanto dinero si yo entregué el dinero y no me traigan las vacunas hay un incumplimiento hay que ver cuáles son las cláusulas que lo hablábamos con Luis recién que tienen con el contrato con Rusia van a tener que Luis decía ¿quién paga esto? por ahora los ciudadanos lo pagan perdón ¿alguna vez no pagamos los ciudadanos? siempre y vamos a seguir pagando no te quepa duda si la plata salió del Estado bueno la semana que viene aparecen 500 litros o van a llegar 500 litros del principio activo para fabricar el componente 2 lo que pasa es que como esta Nicolini es de los progres le debe haber dado fuerte el tema de que Rusia haya puesto sus intereses por encima de los intereses pero Edu vos estás diciendo algo que a mí la verdad porque ir a lo jurídico y todo eso es fenómeno pero digo veamos también este aspecto pero Eduardo vos estás planteando algo interesante no llegan los 500 litros del principio activo a ver fabricación la semana que viene justamente ahora digo mi pregunta es con esta decisión que fue ocultada hasta hoy sí señor no queda también empañado saber de verdad cuál es el grado de efectividad de trasladar de aletargar tanto la segunda porque a esta altura el partido Campolongo con todo derecho dice algo porque él cree en Dios y me entrego la mano de Dios que sea lo que Dios quiera pero los que no creemos en Dios igual según el presidente en la primavera verano vamos a estar todos tirando la es que es probable Vivi es probable no está bien pero quiero decir que lo dice de una manera irresponsable olvidate en la primavera ayer decía mientras hablaba de los riójanos y los córdobes decía imagínense una puerta que se abre llega la primavera esto es joda pero perdona para la primavera faltan dos meses exactamente entonces en dos meses vacunando a un ritmo como vacunaron otros países mira hay 40 millones de vacunas esto es lo que el gobierno comunica ya se superan los 40 millones 33 millones están distribuidas poco más 29 millones aplicadas bueno es cuestión de no vacunar 400 mil personas por día 500 mil 600 mil hay capacidad para hacerlo la sputnik empezamos de nuevo no si se está probando la ciudad de Buenos Aires completar el flanco con otra vacuna la gargara con bicarbonato pues no doy más pero yo me pregunto en vez de estar buscando hasta cuando bancas hasta ahora ya estoy haciendo como un esfuerzo con el diafragma ahora mímica ya llegué hasta acá yo me pregunto acá tengo ofrecimientos para probar colchón con vos vamos a eso vamos a eso en el día mundial del cerebro no entiendo como tiene tantos candidatos y no agarra nada pero y no agarra nada un paquete de hierba aprovecha que tengo que tener vos para hacer el programa de mañana y guardarme el fin no bueno nada cierra dragán yo lo que me pregunto es lo siguiente los medios vivimos convocando epidemiólogos estás como está como está como está como está como está como está como vivimos convocando a infectólogos epidemiólogos yo digo ¿dónde está Pedro Khan y todos los cráneos que asesoran al gobierno permanentemente para que den explicaciones a Campolongo a mi mamá y a todo el mundo que no fue vacunado hasta ahora con la segunda dosis estaría bueno ¿no? ¿te acordás del coso de epidemiólogos ¿no? del comité de epidemiólogos que supimos tener sí claro bueno nada la dejamos ir Canosa para que sepa viene Diego Santilli ya consagrado como precandidato a diputado nacional va al estudio que lleve el mechón de pelo y que cuente de dónde se lo sacó porque era rarísimo ¿sabes que me hizo acordar el mechón? ya te vino te volvió la voz una vez la llevé a mi abuela a ver a Rafael al astros o al astral pues lo amaba ¿no? a mi abuela gallega segunda fila y se fue con un tapado de nutria sin depilar que era la cabeza de Santilli ahora le pregunto viene Diego Santilli va a estar el profe Juan Carlos de Pablo porque falleció ayer Surruil y hablaban del plan austral exactamente ¿y quién más tenemos? Kefner ah Jorge Kefner el maravilloso Jorge Kefner que es un maestro le vamos a preguntar ¿no? todas estas cosas y quiero puedo hacer 20 segundos de agradecimiento me da mucha vergüenza pero me siento con muchas ganas de agradecer que es a Liliana Castaño Héctor Maulleri especialmente a Fabián Cataldo a uy me olvidé a Sol la gente de caras porque tú mira viste que linda que fue la que linda viva 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 foto muchas gracias como lo estás agarrando papito bueno eso no es nada es tuyo no se va no se va pero quiero decir una cosa que la anterior nota fue la primera vez que una revista argentina publicó una pareja gay en estado de algo bueno de algo que venía para adelante y que era una así que yo quiero agradecerle mucho a caras porque muchas veces se habla viste bla 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 que somos reprogre reprogre y no pasa así que para la gráfica yo siento que estos hermosa tapa que les manden la gigantografía te parece si no te agradezco y algunas tapas a mi de una tapa de gente me mandaron gigantografía no des idea debe estar en la baulera pero en ese momento estoy bueno para el pie de la cámara ahí está así que bueno gracias a la gente de caras te mando un beso enorme gracias Luis un beso a todos hasta mañana